Entonces, me gustaría compartir o comenzar compartiendo un video que habla justamente del problema de plegamiento de proteínas para la audiencia que no está familiarizada con él. Entonces, bueno, gracias. Justamente les iba a pedir que si podían apagar sus micrófonos, al menos en lo que esto se restablece. Y bueno, para ello les voy a proyectar un video. Gracias. 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 A la de la proteína. Este espaguetito inicial que se encuentra dentro de este fluido y cómo se se compacta y cómo trata de encontrar las conformaciones, la conformación nativa y se da cuenta de que justamente aún asumiendo de qué es un cálculo muy sencillo que hay en un artículo original que inclusive si cada aminoácidos sólo tuviera 2 conformaciones, o sea, una conformación no nativa y una conformación nativa, que es el caso más simple, pues esto escala exponencialmente del orden de 2 a la N, donde N es el número de aminoácidos que hay. Y para una proteína como la hemoglobina, por ejemplo, de 153 aminoácidos, pues un cálculo rápido da del orden de 10 a la 46 conformaciones posibles. Y si uno asume que la proteína busca cada conformación en un segundo, pues esto me da un tiempo mayor que la edad del universo, ¿no? Y esto se conoce como la paradoja de Lerintal, que obviamente las proteínas no hacen eso. Entonces el gran misterio, digamos, aquí es, y el gran reto es encontrar cómo es que estas proteínas se pliegan del orden de milisegundos y a veces mucho más rápido, ¿no? Dependiendo del tamaño, a veces del orden de microsegundos. Y para terminar esta intervención, pues nada más mencionar el trabajo importantísimo de Amphinsen del año 1972, más o menos, que también es un premio Nobel de química, en el cual sugirió por primera vez que esta estructura tridimensional de la proteína debía estar codificada en la estructura primaria, o sea, en la secuencia de los aminoácidos, ¿no? Y ese comentario, esa sugerencia de Christian Amphinsen del 72, es el que nos ha llevado en toda esta aventura de tratar de encontrar, digamos, la estructura nativa a partir del conocimiento de la estructura primaria, ¿no? Entonces, pues ahí, ese es mi primer comentario. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Olivares, bastante ilustrativo. El doctor Enrique Rodiño quiere participar. Adelante, doctor. Gracias. Pues mira, siguiendo un poco la línea de lo que ya empezamos a discutir, pues en todo este contexto de tratar de entender cómo una biomolécula tan importante para la comprensión de la vida, como la conocemos, no se sepa cuál es su conformación tridimensional a partir de la secuencia, simplemente, déjenme ponerles algunos puntos en contexto, ya lo dijeron. Alphafold no es el primer programa que haya intentado predecir el plegamiento de una estructura a partir de la secuencia de aminoácidos. Tal vez lo que ha sido más importante es los éxitos que ha tenido, pero ahí voy a descargar un poco, mostrar algunas de mis cartas, mi opinión sobre la pregunta general, es que la misma nota que apareció en Nature News el 30 de noviembre, empezaba con la frase, It will change everything. De hecho, John Malt, cofundador de CASP, este concurso para encontrar el plegamiento de proteínas no conocidas a partir de la secuencia y que es famosísimo y que le da un prestigio muy alto a los programas, tanto de Novo como de Predicción por Homología, a partir de la secuencia de una proteína, este, dijo, y hay que recalcar esto, dijo, in some senses, the problem, se estaba refiriendo al problema de fases, is solved, pero hay que recordar lo que dijo, in some senses, porque también Alphafold tuvo ejemplos en los cuales la predicción, y tal como lo dijeron en la nota en Nature, no se podía distinguir de estructuras tridimensionales determinadas por difracción de rayos X, este, pero también hay que considerar que dos tercios de las predicciones de Alphafold, tampoco, este, más bien, solo dos tercios fueron correctos, es un valor, no quiero disminuir el logro, el logro de Alphafold y de programas similares es mayúsculo, pero creo que necesitamos una dosis de realismo un poco, el problema del plegamiento de proteínas ha tenido avances, pero no está resuelto, simplemente hay que partir del hecho, en este momento hay pocas, pocos trabajos científicos que hayan tenido el apoyo de tanta gente, como la determinación estructural de proteínas, en este momento el Protein Data Bank, que es el banco mundial libre, donde todos los científicos que trabajamos en determinación este, de proteínas, depositamos nuestros resultados, tiene hasta hoy 172 mil 175 estructuras conocidas, esto es un logro, hay otro preconcepto, se cree que la única técnica que permite determinar estructura tridimensional es la difracción de rayos X, y no, no lo es, es la más exitosa históricamente, pero hay otras, try OEM, resonancia magnética nuclear, métodos de baja resolución como SAX, u otros similares, hay muchas formas de obtener información estructural a distintos niveles, pero hay que tomar en cuenta cuando yo digo estas partes de que necesitamos una dosis de realismo, la dosis de realismo consiste en que Alphafold es interesantemente muy bueno en predecir o encontrar plegamientos de cosas que ya se tiene suficiente información, sin embargo, todavía es muy malo para aquellos plegamientos o formas de organización tridimensional a los cuales no esté entrenado, porque a pesar de ser un método de aprendizaje, más bien por ser un resultado de un método de aprendizaje, tiene que encontrar de dónde aprender, el problema que tenemos aquí es que si ustedes pusieran a graficarse el número de plegamientos nuevos que se han determinado en la última década, se van a sorprender y se van a dar cuenta que solamente han aparecido tres o cuatro, si ustedes hubieran graficado esto en los años anteriores, hubieran visto que el número ha subido, aquí tenemos una paradoja interesante, los métodos de predicción de nuevo o a partir de cálculo, sean de inteligencia artificial o otros, tienen que aprender de un banco de datos, si este banco de datos empieza a tener problemas para predecir nuevos plegamientos, también lo van a tener los métodos que aprendan a partir de esto, entonces desafortunadamente el problema de fase, el problema de plegamiento no está resuelto, la aportación de Alfa-Fort es tremenda, pero va a seguir ayudando los métodos experimentales, solamente voy a dejar uno que tal vez más adelante y para dar más tiempo a que los demás colegas den sus puntos de vista, lo dejaré, uno de los problemas principales, por ejemplo en mi campo cristalografía de rayos X, es una cosa que se llama el problema de fases, cómo convertir un patrón de difracción en un mapa de densidad electrónica, en ese lugar y en ciertas condiciones, modelos de alta precisión como los que promete Alfa-Fort en algunos casos, recordemos que hay que tener la dosis de realismo, la ciencia es ciencia, no es magia, todavía no resuelve todos los casos, resolveré algunos, nos va a ayudar para hacer más fácil la determinación experimental, porque de pronto podremos utilizar modelos por homología generados por programas como Alfa-Fort, para poder resolver fases experimentales, entonces yo me quedaría en esta parte con el It Will Change Everything, con el que empezó la nota de Nature News, me parece que fue algo bueno, fue algo atractivo y si no fuera así, no habría habido tantas réplicas en tantos medios, incluso no científicos sobre la nota, pero como buenos científicos siempre hay que ser mesurados y saber que no todo lo que brille es oro, yo aquí lo dejaría, después platico más. Perfecto, muchísimas gracias por esa intervención, doctor Rudiño. Sí, bueno, antes de continuar quería nada más platicar que en muchos casos, y justamente por biólogos estructurales, las noticias tal cual fueron reportadas como Cambiará Todo, o por ahí había un título que decía La solución a un gran desafío de la biología de 50 años, bueno, este tipo de títulos pues que llaman mucho la atención, se han clasificado, no sé si para bien o para mal, pero dentro del sensacionalismo por algunos biólogos estructurales, nada más para meter en contexto, pues eso, el sensacionalismo es un término periodístico que denuncia la tendencia a producir sensación, ¿no? Entonces, eso es lo que se denuncia por algunos científicos, pero pues habría, como dice el doctor Rudiño, pues que dar el mérito a lo que están haciendo, y efectivamente podría ser estos algoritmos de predicción de estructura, son bastante útiles incluso en los escenarios de la biología estructural experimental, como ha mencionado, pues por ejemplo, el problema de fases. Si nosotros estamos describiendo un plegamiento nuevo, que también ya mencionó que no es tan común, pues necesitamos partir de algo, de algún modelo para poder resolver este problema. Bueno, me gustaría continuar diciendo que, o bueno, preguntándoles por qué para ustedes es importante o sería importante que se pudiera resolver el problema del plegamiento de proteínas, y bueno, para eso me gustaría mostrar una imagen, simplemente la voy a mostrar, y bueno, aprovecho que tengo a un biólogo sintético y a un biotecnólogo para que me den su opinión al respecto. Ok, esta imagen, lo que nos dice es justamente que si nosotros fuéramos capaces de diseñar proteínas por métodos computacionales, a lo que llamaríamos el diseño de novo, nosotros podríamos acceder a un sinfín de funciones que no estarían, digamos, o no tuvieran un antecedente en la naturaleza. Es decir, si nosotros, estudiando obviamente la biología de las, la estructura de las biomoléculas, tomando ejemplos de los que están en la naturaleza, aprendiéramos los principios generales para poder, por ejemplo, predecir el plegamiento o poder diseñar al final de cuentas, fíjense que una consecuencia de poder predecir este, de resolver este problema de plegamiento de proteínas, pues es que tendría una consecuencia directa en el diseño. Y si eso fuera cierto, según este, este current opinion in biotechnology, pues podríamos acceder a funciones que no tienen antecedentes en la naturaleza. Entonces, pongo esta imagen en la mesa y quería preguntarles, bueno, al doctor Arcadio particularmente, ¿qué ventajas tendría de verdad conocer o resolver el problema de plegamiento de proteínas y cómo podría estar asociada con el diseño? Si es así, ¿qué perspectivas nuevas nos da en el área? Hola, muchas gracias otra vez por la palabra y este, pues sí, yo quiero retomar un poquito lo que había dicho Enrique, en el cual, en la situación de que, bueno, sí, parece ser que el efecto que va a tener este programa de AlfaFold en todo este problema de plegamiento de proteínas, pues, pues especialmente en este tema que estás mencionando ahora, en el cual queremos diseñar función, pues digamos que ahí sí todavía está un poquito, está quedando corto, ¿no? Porque cuando se calcula la diferencia que existe entre las estructuras que predijo el programa y las estructuras reales, pues hay que ver, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay que calcular esa diferencia, hay que ver si está siendo calculada tomando en cuenta solamente los átomos del backbone de las proteínas o también las cadenas laterales, porque, pues, esa es la parte más importante que hay que diseñar, que son las, para poder diseñar función. Y, pues, parece ser que ahí sí no ha llegado la solución a todo, ¿no? Porque, si no, me parece que necesitamos tener como .3 Armstrongs de RMSD para poder diseñar función y el programa de AlfaFold, pues, no llegó ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como la función es tan exquisita en los sitios activos, tiene que tener una geometría muy particular, pues, ahí sí todavía nos tenemos que, yo creo que no hay de otra más que apoyarse en la cristalografía, ¿no? Para poder diseñar función. Y, bueno, acabé de mencionar, como alguien en los comentarios lo decía, es que también la resolución que se está alcanzando ahorita con la microscopía electrónica, pues, ya es también atómica, estamos llegando, pues, como a 2 Armstrongs de resolución. Este, antes se utilizaba mucho con complejos de proteínas o con ribosoma, por ejemplo, que es como la molécula estrella, la macromolécula estrella para la, para la, para resolver estructuras por microscopía electrónica, pero ya se empiezan a resolver estructuras de proteínas mucho más pequeñas, bueno, de tener macromoléculas más pequeñas, ¿no? Entonces, pues, sí, es súper importante poder resolver el problema de plegamiento de proteínas para diseñar función. Y, bueno, yo creo que hasta ahí, no sé, AlfaFall no ha resuelto todo, ¿no? Entonces, este, pues, sí, como dicen, Enrique, hay que ser un poquito más realistas con eso. Y ya creo que así es suficiente. Perfecto. Mi opinión ahí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Daniel, ¿tenía levantada la mano? Sí, pues, bueno, yo quisiera complementar un poco lo que, lo que han dicho y tal vez bajarme un poquito porque tal vez el público no, 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 no tiene todos los elementos. O sea, aquí simplemente es tan básico como que, pues, piensen si llegaran a un mundo nuevo, a un planeta nuevo, básicamente para entender cómo funcionaría una nueva civilización, lo que haríamos sería intentar entender sus constructos, las formas de sus constructos, porque la estructura está ligada, sí o sí, a la función, ¿no? Piensen en una taza, una llanta, básicamente cualquier objeto de este universo, su estructura está íntimamente relacionada con la función. Entonces, básicamente ese es el punto. Para que nosotros podamos entender algo, primero, necesitamos entender su función, digo, bueno, necesitamos entender su estructura, perdón. Entonces, eso que parece tan simple, insisto, ya lo platicó Jorge, no es muy complejo en las proteínas porque, pues, es como con los Legos, tienes una serie de elementos, tienes una serie de reglas con las cuales conjugas esos elementos y al final el número de estructuras que tú puedes formar por eso, pues, básicamente es infinito. Entonces, empezando tan sencillo como piensen que en la naturaleza la generación de nuevas funciones, la adaptación a nuevos nichos, todo tiene que ver al final de cuentas con cambios en estas proteínas, cambios que van a dar lugar a cambios en su estructura para adaptarse a nuevas cosas. Entonces, tiene implicaciones evolutivas, biológicas, fisiológicas, en todo sentido, y obviamente biotecnológicas. Entonces, en efecto, conocer la estructura es la clave de todo, es la clave de todo para las proteínas, para poderlas primero entender y luego, eventualmente, y si somos, y si tenemos suerte, poderlas aplicar. Entonces, en ese sentido, yo creo que, 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 en efecto, todas las herramientas que tenemos para conocer la estructura son válidas, tanto experimentales como, como informáticas, porque al final, insisto, el reto es común, básicamente, a toda la humanidad. Ya lo dijo el doctor Rudiño, en el PDB está depositado, o sea, yo creo que es uno de los trofeos que podemos presentarle a una especie alienígena si algún día nos visita, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Este es el conocimiento de las estructuras que hemos podido resolver como humanidad, es un logro, y evidentemente la clave, yo creo que también un poco ya social, es que históricamente ha sido muy complejo, muy complicado obtener la estructura. No es trivial obtenerla experimentalmente. Entonces, que básicamente podamos reducir la complejidad del problema a meter la secuencia, que todos sabemos que es relativamente fácil secuenciar DNA, entonces es relativamente fácil poder secuenciar o tener la secuencia del primaria de las proteínas, pues imagínense el sueño de todos de poderlas meter a un, a un programa, a una computadora, y ahí está, ¿no? Digo, piensen que ahorita probablemente resolver una estructura experimentalmente es de las cosas, insisto, más complejas y probablemente más caras de la ciencia actual. Entonces, y evidentemente esos dos obstáculos hace que sea muy difícil, y insisto, como ya les también les platiqué, tiene un montón de aplicaciones en fármacos, en diseño de novo, entonces hay muchos intereses ahí por poder acelerar ese problema, bueno, a facilitar o resolver ese problema lo más fácil, y insisto, ¿no? O sea, estamos acostumbrados en esta nueva ola de la bioinformática y de la computación, que la computadora nos pueda resolver todo, ¿no? Básicamente cualquier problema, sin necesidad de ir al laboratorio y tocar una sola pipeta o tocar un solo matraz, ese, y gastar un solo dólar, ¿no? O un solo peso, ¿no? Imagínense, insisto, la, lo que significaría eso. Entonces, en efecto es algo que tiene mucho impacto en todo sentido, científico, social, político, si quieren, económico, pero al final de cuentas sí creo que hay que entender que primero, lo primero que hay que entender, insisto, es la naturaleza, o sea, ¿por qué es tan difícil obtener la estructura de una proteína? O sea, a nivel macroscópico, pues ustedes con los simples ojos pueden agarrar una taza, pueden ver una llanta, pueden comparar dos objetos, dos herramientas, y más o menos poder intuir cómo sirve cada cosa. Eso es lo que hacemos a nivel de proteínas, agarramos dos proteínas y las comparamos, vemos su estructura, y más o menos nos damos una idea de para qué sirve una y para qué sirve otra. Entonces, el problema es muy complejo porque, el problema es muy complejo porque, pues al final las proteínas no son estáticas como cualquier objeto macroscópico que ustedes pueden entender, las proteínas se mueven, son flexibles, son dinámicas, pues insisto, ¿no? Forman parte de un ser vivo o constituyen en su conjunto un ser vivo. Entonces, es extremadamente difícil, siquiera incluso, definir qué es la estructura. O sea, porque piensen, si algún día le mandamos una foto, insisto, nuevamente a un planeta, ¿cómo definimos un ser humano o la estructura de un cuerpo de ser humano? Bueno, lo mandamos a mandar la foto, ¿cómo? Sentados, parados, acostados, con la mano arriba, con la mano abajo, con qué gestos, todo eso cambia. Es extremadamente variable todo, los cambios que podemos tener en una estructura y al final, pues va a depender de nosotros cómo definimos hasta qué punto una cosa tiene cierta estructura y cambia, ¿no? Porque piensen que todo eso está cambiando constantemente. Nuevamente, o sea, piensen en un león, ¿no? En el siglo XIX, siglo XVIII, un dibujo de un león era más que suficiente. Y ahora vamos allá y 22 horas están dormidos y queremos verlo en acción, queremos verlo cazando un venado, queremos verlo haciendo otras cosas. Entonces, son todas esas cuestiones, ¿dónde, cómo queremos encontrar a la proteína? ¿En qué estructura? ¿La queremos ver nada más así? ¿La queremos ver trabajando? ¿La queremos ver en conjunto con sus amigos? ¿La queremos ver tomando? Todo eso, experimentalmente, insisto, es extremadamente complejo y por eso es súper relevante al final, pues, esta nota. Pero, bueno, nada más lo quiero dejar ahí para que entendamos un poco más el contexto y la relevancia que tendría que alguien verdaderamente dijera, he resuelto el problema de la estructura del plegamiento de proteínas. Perfecto, Daniel, muchas gracias. El doctor Olivares tenía la mano levantada. Doctor. Muchas gracias. Pues estaba escuchando muy atento todo lo que se comenta y, bueno, quiero ir a la parte del AlphaFold. No sé si me escuchan bien, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí bien. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces quiero ir a la parte del AlphaFold, que es justamente el tema. Y, bueno, yo quiero decir dos cosas. Estoy súper emocionado y muy contento con los resultados de AlphaFold. Ahorita les voy a presentar una lámina, pero también tengo algún par de comentarios y entiendo perfectamente las críticas que hay y les adelanto mi conclusión. El problema del plegamiento de las proteínas no está resuelto como tal. Y ahora les voy a explicar qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, si pudiera compartir una lámina, Jorge, ¿verdad? Aquí la voy a poner. Es algo muy breve. Tengo presentar ahora, ¿verdad? Así es, presentar ahora. Justamente, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes ya la ven, me dicen. No sé, ¿se ve? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, esta es una gráfica que saqué de uno de los papers que se publicó en Nature, ¿no? En donde, como ustedes saben, pues tenemos el concurso famosísimo que se llama CASP, que es el Critical Assessment of Protein Structure Prediction, que es un concurso que se efectúa, me parece, cada dos años, desde 1994, en donde un montón de equipos a nivel internacional de distintos países, pues tratan con diversos métodos de predecir la estructura nativa de una proteína a partir de la de la secuencia, ¿no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante, es, digamos, esta gráfica en donde tenemos en el eje Y, algo que se llama el test o la prueba de la distancia global en porcentaje, que lo que básicamente mide es qué porcentaje de los aminoácidos predichos realmente corresponden con la estructura experimental observada. Y en el eje horizontal, en el eje de las X, digamos, tenemos desde las estructuras fáciles hasta las estructuras muy difíciles, ¿no? Y entonces, aquí se ve cómo ha evolucionado el CASP y lo que se ve inmediatamente es que el AlphaFault, pues le ha ido súper bien, ¿no? El AlphaFault, digamos, tiene una curva, una pendiente muy baja de cambio entre las estructuras muy sencillas, entre las estructuras muy difíciles, ¿no? Y además, está muy cerca del 90% de predicción AlphaFault, ¿no? Entonces, es decir, la noticia realmente que yo creo ha levantado mucho interés es que AlphaFault ha superado por mucho las expectativas en el campo, ¿no? Y si puedo, aquí tengo una segunda lámina, ¿no? En donde se ve, más o menos a lo largo de los años, a partir de 2006, me parece, está la gráfica, 2006, 2008, etcétera, hasta 2020, en cómo las dos últimas versiones de AlphaFault, la AlphaFault y AlphaFault 2, digamos, han llegado, particularmente la que es noticia, que es AlphaFault 2, es alrededor de el 90%, digamos, de predicción correcta de la estructura nativa. Y esto es bastante notable porque se considera que por arriba del 90% es equivalente a determinar experimentalmente una estructura, ¿no? Entonces, no llega todavía AlphaFault, pero sin embargo, está muy cerca, ¿no? Entonces, y déjenme, este es el artículo, ¿no? Que apareció en Nature, ¿no? Que es el famoso artículo del que todo mundo habla. Y esta grafiquita que está acá es, digamos, una superposición de cómo se ve la predicción de la estructura experimental con la estructura de AlphaFault, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que me interesa compartirles es, digamos, ¿cuál es lo que está detrás de AlphaFault, no? AlphaFault es un algoritmo de redes neuronales de multicapa. Eso es lo que es AlphaFault. Entonces, ¿qué hace AlphaFault? Bueno, lo que hace es aprender, como decía Enrique al principio, y lo escuché muy atentamente y tiene mucha razón. Lo que hace esta red neuronal de AlphaFault es aprender, digamos, con un código computacional que justamente forma parte de la inteligencia artificial, aprender y comparar un montón de estructuras que es lo que se llama el proceso de entrenamiento de la red neuronal. Y entonces, estaba consultando en la página directamente de DeepMind, que es la compañía británica que es dueña de AlphaFault. Y bueno, lo que hace, lo que hicieron DeepMind con AlphaFault es entrenar a esta red neuronal con aproximadamente 17,000 estructuras del Protein Data Bank, digamos, de todas las proteínas que se conocen. Un trabajo computacional indudablemente fantástico y maravilloso, indudablemente, ¿no? Porque, o sea, alimentaron a la red neuronal y la entrenaron con 17,000 estructuras del Protein Data Bank. Y entonces, la red neuronal fue aprendiendo. Obviamente, allí hay un trabajo de programación excelente y maravilloso, pero aprende y entonces dice, ah, si yo tengo la secuencia fulana de tal, lo más probable es que en las 16,000 estructuras pasadas que analicé, esto va a dar una hélice alfa, sas, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hace la red neuronal. Entonces, lo que hizo DeepMind a través de AlphaFault es crear una red neuronal multicapa entrenada con 17,000 estructuras del Protein Data Bank y, obviamente, con toda esa información, encuentra patrones, porque eso es lo que hace una red neuronal, precisamente, es reconocimiento de patrones y el Protein Folding, desde el punto de vista físico y matemático, es justamente eso, es reconocer patrones, es identificar patrones. ¿Cuáles patrones? La hélice alfa, la estructura beta, el Tim Barrel de otras proteínas, esos patrones, esos motifs de biología estructural, justamente es lo que hace la red neuronal y los identifica a partir de la secuencia inicial. Entonces, mi conclusión o mi comentario principal, digamos, es, ¿está resuelto el Protein Folding? Sí y no. Sí, desde el punto de vista en que esta red neuronal se ha vuelto estupendamente buena, con un porcentaje casi del 90% de acertar, o sea, de estar correcto, ¿no? Digamos, en predecir plegamientos que ya se conocen. Pero seguimos, y esto lo digo desde el punto de vista de ciencia básica, de física, de matemáticas, seguimos sin conocer los principios básicos que están detrás del plegamiento. Eso es lo que no hace la red neuronal, ¿no? O sea, la red neuronal no es capaz de decirnos cuáles son las ecuaciones diferenciales, cuáles son los procesos que rigen realmente el plegamiento y eso es lo, esa es la, digamos, la meta dorada de todo científico básico, ¿no? Encontrar cuáles son los mecanismos realmente que dictan el plegamiento. O sea, es decir, como lo vemos en física, ¿no? Y en ciencias computacionales y en ciencias básicas, ¿no? Es decir, es un problema de primeros principios. Dada la secuencia de una proteína, dadas las condiciones fisicoquímicas del citoplasma, la presión, la temperatura, dadas las condiciones de las macromoléculas alrededor, dígame usted cuál es la estructura nativa. Y eso todavía no podemos hacerlo. Y no, y no, y está claro que, que, que la inteligencia artificial no nos va a dar la respuesta. Eh, porque eso es un, eso es otro nivel, digamos, en, de, de abstracción. Pero sí, por otro lado, rescatando, digamos, las cosas maravillosas que tiene, eh, AlfaFold, es que es capaz, es una red neuronal extremadamente sofisticada y es capaz de observar patrones que para nosotros nos pasan desapercibidos, ¿no? Eso es lo que hace la red neuronal. Y lo, y lo hace súper bien y yo creo que cada vez lo va a hacer mejor porque, de hecho, no sé si ustedes conozcan este, este dato, pero se los comparto. Resulta que DeepMind es también, o sea, no sólo se ha dedicado a la predicción de patrones en el plegamento de las proteínas, sino también tiene inteligencias artificiales que, que trabajan, digamos, tiene un programa que se llama AlphaGo, que hay un documental en Netflix, se los recomiendo mucho si tienen oportunidad de verlo, se llama justamente así, AlphaGo, es una inteligencia artificial que juega maravillosa y perfectamente al juego asiático Go, que es mucho más complejo que el ajedrez. Es capaz de ganarle a los mejores jugadores de el juego Go. Y es otra vez una red neuronal en multicapa, digamos, que ha aprendido de todas las jugadas de, 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 o sea, ha sido entrenada observando las jugadas de un montón de jugadores de primer nivel. Y lo interesante aquí es que no es que se ponga a probar todos los movimientos posibles. Esa es la, esa es la maravillosidad, digamos, o la, o lo bonito de estas redes neuronales, sino que son capaces de abstraer, entre comillas, ciertos comportamientos y predecir ciertas cosas. Y es lo que está haciendo ahora. Y DeepMind pasó de, del juego de ajedrez y del juego del Go al Protein Folding, ¿no? Y lo hizo, y lo hizo muy bien, pero obviamente con ciertas limitaciones en el sentido de que seguimos sin conocer cuál es la estructura, cuáles son los mecanismos básicos del plegamiento de las proteínas. Creo que ahí... Perfecto, doctor. Muchas gracias. Este, antes de cambiar de tema, porque el doctor Arcadia tenía la mano levantada hace un, un buen rato. No sé si todavía es oportuno darte la palabra, Arcadia. Pues sí, igual yo quería mostrar algo porque justamente como lo estaba mencionando a ver si puedo presentar algo por aquí. Creo que no, a ver si lo logro presentar ahora. Ah, no, bueno, parece que tengo un problema aquí con la presentación, pero lo que quería mencionar era que, bueno, estamos acostumbrados, bueno, mucha de la gente que hacemos biología estructural a que vemos la fotografía de la proteína y, bueno, es bien diferente la fotografía de la proteína que podemos obtener con un experimento de cristalografía de rayos X y, bueno, lo que podemos predecir también con programas como AlfaFold, a lo que realmente está pasando en la célula, ¿no? Porque las condiciones fisicoquímicas, como lo mencionaba Luis, pues van a ser muy diferentes de las condiciones en las que crece un cristal o en las condiciones que estamos viendo de lo que predece AlfaFold, ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto que van a tener otras macromoléculas presentes en el citosol, pues van a tener, van a hacer que el plegamento de proteínas sea muy diferente, ¿no? Y también la presencia, por ejemplo, del ribosoma que, pues va a hacer que las proteínas se vayan por otras rutas de plegamiento que no tomarían cuando se están siendo, las proteínas están siendo replegadas desde, este, en solución, por ejemplo, en unas condiciones que son muy diluidas y, bueno, entonces ese es el reto que existe ahorita, que es una de las cosas que, bueno, que yo estoy tratando de hacer en mi laboratorio, estamos tratando de entender cómo afectan otros elementos celulares tan importantes como el ribosoma al plegamento de las proteínas y, pues, de eso estamos lejos de entenderlo con algoritmos computacionales. Y, bueno, también, por ejemplo, se ha visto que hay la formación de complejos proteicos, que es algo que no pudo resolver alfa-fold, pues, también se da de una manera contraducional y muchas cosas como procesamiento enzimático y unión de chaperonas. Y, bueno, hasta se ha visto que las eficiencias de plegamiento y eficiencias funcionales de las proteínas que se repliegan a partir de soluciones muy diluidas, pues, son órdenes de magnitud menos que las proteínas que han sido, que se han plegado directamente saliendo del ribosoma, porque el ribosoma les permite alcanzar estados energéticos diferentes y permite, y, bueno, y permite que, que, por ejemplo, proteínas que son muy grandes, pues, se vayan plegando de una manera como a pasos y eso es lo que no tenemos en las soluciones diluidas. Y, bueno, también cabe mencionar otro punto que Enrique había también tocado, que es que existe una, una gran, una, como una, pues, una bias muy grande de las estructuras que están presentes en las bases de datos, ¿no?, porque son las estructuras de las proteínas que se han podido purificar y que se han podido resolver, pero, pues, hay proteínas que son, las proteínas más grandes en particular, pues, no se han podido resolver esas estructuras y realmente tenemos una fuerte tendencia a ciertas proteínas pequeñas y, este, y globulares, que, que, que representan la mayoría de las bases de datos de las que o las alfa, fol, ha aprendido mucho, pero, bueno, tenemos un montón de proteínas más que nunca se han resuelto, sus estructuras y esos, esos plegamentos no están explorados y entonces no hay manera de enseñarle a ninguna inteligencia artificial cómo resolverlos, ¿no? Entonces, este, pues, sí, yo creo que ese era mi comentario nada más. Perfecto, muchas gracias. Doctor Rudiño, tenía la mano levantada, ¿quiere contribuir? Claro que sí. Bueno, antes que nada, yo creo que el ejercicio es padrísimo, creo que nos va a hacer falta tiempo y una copita de vino para seguir lo más rico, pero, tratando de ser como muy, muy directo, creo que, que yo contestaría a la pregunta, ¿está resuelto el problema del plegamiento de las proteínas? Yo me atrevería a decir no, porque los programas de inteligencia artificial, como bien ya han dicho varios de mis colegas, este, lo que hacen es aprender de lo, de lo ya hecho. En las estructuras tridimensionales determinadas hay una preponderancia mayoritaria por proteínas globulares, este, por proteínas solubles en solventes orgánicos, hay una ausencia importante de proteínas elongadas, de proteínas de membrana. ¿A qué voy? Aquellas que tengan muchísimos ejemplos de estos 17 mil que mencionaba para poder aprender, lo va a hacer bien. Aquí el reto, el reto, es tener más ejemplos para que programas como AlfaFold aprendan lo que en este momento no pueden aprender porque no existe. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en mente. Yo sé que aquí nos están escuchando gente desde que por primera vez se escucha este tema, hasta estudiantes de posgrado. Y yo les quiero decir algo de una manera categórica. El aprendimiento o la liberación con todas estas tasas de éxito que ya nos mostraron de programas como AlfaFold no quiere decir que tienes que enterrar tu proyecto doctoral si estabas trabajando en resonancia magnética nuclear o en cristalografía de rayos X o en criomicroscopía electrónica o a cualquier otro de los temas. Simplemente dice que es una herramienta adicional. Déjenme recordarles un punto de la sobresimplificación que de repente tenemos los humanos, incluyéndonos los científicos. Seremos humanos raros, pero seguimos siendo humanos. Hasta finales de los dos miles, en el Protein Data Bank se podían meter modelos por homología. Se podían depositar, de hecho hay una sección en el PDB, no de apertura normal, pero está ahí, y se dejaron de meter. ¿Por qué? Porque mucha gente tomaba esos modelos por homología como datos experimentales sólidos y todavía en el 2000 no estábamos en condiciones de poder decir sin ningún problema dónde era la coordenada exacta de cada átomo que conformaba una proteína. El advenimiento de AlfaFold no quiere decir necesariamente que como se dijo en los artículos se determinen estructuras. Cualquiera de los que hagamos biología estructural experimental, ese término, y yo lo digo en primera persona, me caló hasta los huesos, no se determinan estructuras por AlfaFold. Se predice con una alta tasa de certidumbre en los casos donde aprendieron las reglas a partir de experimentos que le ayudaron a conocer las reglas AlfaFold. Entonces, la biología estructural no es un... un poquito antes de salir al aire hablábamos un poquito de fútbol. No es irle a un equipo o a otro equipo. Es como si te gustara el fútbol porque te gusta el fútbol. Si te gusta la biología estructural, tienes que aprender las ventajas y desventajas de todas y cada una de las técnicas. Y me temo que no existe una sola. Y mira, como cristalógrafo podría decir, la cristalografía va a resolver todo. No es cierto. Ni la cristalografía resuelve todo, ni la resonancia lo hace. Ni creomicroscopía electrónica, con el crecimiento que tiene, es capaz de hacer de manera autónoma muchas cosas. Si no, entren a leer un poco más. Hay algunos artículos muy interesantes, incluso clases en YouTube, donde van a ver que a este momento todavía la creomicroscopía electrónica tiene que utilizar fragmentos de estructuras determinadas por otros métodos para poder construir completamente plegamientos. La biología estructural es una de las técnicas o de las áreas del conocimiento que más le va a venir el carácter integrativo. Yo le digo mucho a mis alumnos, a mí me tocó la ventaja de ser biólogo estructural siendo preponderantemente cristalógrafo. Pero si ustedes quieren ser biólogos estructurales, tienen que aprender de todo. Incluso saber que programas como Alphaport les pueden ayudar a resolver problemas. Y solo lo dejaré en un detalle. ¿Por qué no incluso el determinar la estructura tributacional de una proteína sabiendo dónde está cada uno de los átomos por un método experimental fuera de las predicciones en computadora? Tampoco es suficiente, porque hay un montón de cosas que no sabemos a partir de los plegamientos. No sabemos cuál es el efecto que tiene el cambiar la concentración de sal, el cambiar el pH, el aumentar la fuerza, la fuerza osmótica, el reducirla. Muchas de esas cosas son problemas todavía que tenemos que seguir abonando. Entonces, creo que más que decir que Alphaport resolvió el problema, Alphaport lo que dijo es, a ver, campo de biología estructural. También los algoritmos computacionales tienen algo que aportar, que desde los años 2000 se dejó para atrás y se dejaba como algo anecdótico. Entonces, yo más bien creo que es alguien más alzó la mano y qué bueno. Y lo que tenemos que hacer es integrar y, como dije, conocer ventajas y desventajas de cada una de las técnicas que ahora van a integrar la paleta de un biólogo estructural. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, voy a leer un mensaje del público. Bueno, un par de ellos, ¿no? Aurora Antonio, refiriéndose a Alphaport, justamente nos dice, finalmente las consideraciones dinámicas son limitadas en este tipo de herramientas. Se tiene un punto inicial, final. Los estados transitorios, intermediarios, regiones intrínsecamente desordenadas, cinética de más de dos estados y respuesta medioambiental sigue siendo algo sin resolver. Y también quiero leer uno de Yalvi Valderas que dice, Alphaport no sólo puede aprender las estructuras conocidas, sino también podría generar nuevas estructuras proteicas usando lo aprendido. De la misma forma, sólo se requiere que se le integre información sobre la fisiología celular para que mejore sus predicciones. Su limitación sería que habría que validar sus predicciones de forma experimental. Entonces, bueno, ambos me parecen comentarios bastante atinados. Evidentemente hay que tomar en cuenta el contexto celular. Y, claro, ahorita tenemos un ejemplo de una predicción con validación experimental, digamos, que es el de la noticia. Ese es el único que estamos poniendo en la mesa. No sé si tengan más. La verdad es que no sé en qué medida están validando experimentalmente los resultados de sus algoritmos. Pero bueno, eso es lo que quería poner en la mesa. El doctor Olivares tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo más, doctor? Sí, muchas gracias. Sí, justamente. O sea, yo coincido con lo que se ha manifestado aquí, digamos, en la mesa. O sea, Alphaport no es la solución al 100%, ¿no? Eso hay que entenderlo muy claro. Es decir, cuando se usa el término Alphaport es una inteligencia artificial y hay que tener cuidado qué es lo que significa eso. O sea, una inteligencia artificial no quiere decir que es algo que va a pensar por nosotros. O sea, en este sentido, Alphaport es una, yo diría más precisamente para aclarar ideas, es una red neuronal multicapa. De hecho, técnicamente se llama un perceptrón. ¿Y qué es lo que hace un perceptrón? O sea, una red neuronal multicapa es, yo le doy un montón de información, le doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 mil, 20 mil, 30 mil casos y le digo, extrae los patrones comunes. Y entonces, cuando se te presenta otro caso que no está dentro de los 17 mil, 20 mil que yo te di inicialmente, la idea es ver si estas funciones matemáticas quedan detrás del perceptrón. O sea, son capaces de predecir cuál es el resultado. Y eso es un trabajo computacional y, bueno, a mí me parece súper relevante destacar que es un trabajo computacional fantástico. O sea, es, de hecho, este tipo de cosas las usa Google para identificar los patrones de compra de todo mundo. Todo mundo que tiene un perfil en Instagram, en Facebook, es rastreado constantemente por Google para identificar sus patrones de compra y, por eso, le aparecen banners con productos acorde a sus intereses de cada uno. Eso lo que está operando detrás es una red neuronal. O sea, no es nada, no es nada del otro mundo, es algo que ya se usa desde hace muchos años. Y lo único que pasó ahora fue que esta gente de DeepMind, pues, lo aplicó a un problema científico propiamente, que es el plegamiento de las proteínas y no les va mal. Ahora, esto, como yo bien, bueno, como yo decía desde el principio y repito ahora, esto no quiere decir que está resuelto el problema del plegamiento de las proteínas. ¿Por qué? Porque seguimos sin conocer cuáles son los mecanismos físico-químicos exactos y precisos que están detrás del plegamiento, ¿no? Es como, por ejemplo, en física, ¿no? Cuando lanzamos un objeto, digamos, cuando tratamos de encestar un balón en una canasta, en una cancha de básquetbol, nosotros tenemos las leyes de Newton y sabemos perfectamente cuáles son las ecuaciones diferenciales que hay que resolver tomando en cuenta la velocidad, la fricción del aire, la masa de la pelota, etcétera, etcétera, para poder calcular la trayectoria y saber con qué velocidad y con qué ángulo tengo que lanzar la pelota para que quede dentro del ar. Este tipo de fundamentación no la tenemos todavía en el caso del plegamiento de las proteínas y no lo sé. Sinceramente, aquí lanzo una cuestión a futuro, digamos, no lo sé si lo vamos a obtener. De hecho, el plegamiento de las proteínas junto con otros problemas de complejidad, porque este es un campo propiamente de la complejidad en donde hay interacciones de N cuerpos, interacciones múltiples, no lineales de N cuerpos, pues no sabemos si vamos a poder obtener una solución completa y cerrada. Lo que está sucediendo y lo que estamos viendo es que las redes neuronales nos están facilitando el trabajo para ciertos casos y nos ayudan, digamos, a resolver, entre comillas, el problema, en el sentido de que nos permiten predecir la estructura, pero no nos dicen cuáles son los mecanismos que están detrás. Yo me gusta y quiero insistir en esa diferencia porque es fundamental para esta charla. Una cosa es obtener el resultado con un 90% de precisión a través de un entrenamiento de una red neuronal multicapa y otra cosa es entender cuáles son los mecanismos fisicoquímicos detrás de este proceso. Son dos preguntas en dos universos y dos espacios completamente distintas, ¿no? Pero, digamos, pero eso tampoco demerita Alphafold. Yo creo que Alphafold es muy bueno y esta compañía británica está haciendo saltos gigantes en el reconocimiento de patrones y yo quisiera comentar para el público en general, que a lo mejor no está muy formalizado con esto, que esto del reconocimiento de patrones va más allá de esto que estamos platicando hoy. O sea, es algo que usa Facebook, es algo que usa Instagram, o sea, es algo que usan todos los buscadores para poder identificar patrones de compra, patrones de conducta, patrones de comportamiento y ese es otro tema. Digamos, en otro tema podemos platicar de cómo los perceptrones de multicapa hacen eso, pero finalmente es una realidad que estamos viviendo el día de hoy. Perfecto, le agradezco mucho. Voy con Daniel, pero antes, Daniel, si me permites tantito, quiero mostrar una imagen. Y simplemente es para abrir al siguiente paso, que es... Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Que es justamente lo que ahorita estábamos platicando. La pregunta es si existe un antagonismo entre los métodos teóricos y los métodos experimentales. Entonces, para eso nada más quiero rápidamente mostrar esta imagen, que pretende ser una gráfica que muestra cuáles son los rangos en longitud y en tiempo, en los cuales pueden resolver diferentes estrategias. Por ejemplo, la electrofisiología, la fluorescencia intrínseca de las proteínas, la resonancia magnética nuclear. Por aquí tenemos la cristalografía de rayos X, la microscopía electrónica y la dinámica molecular. Entonces, aquí, digamos, están revueltos métodos experimentales y métodos computacionales. Simplemente esta gráfica nos dice que a diferentes escalas y para diferentes perspectivas del mismo fenómeno, usamos a veces unas u otras. Y como han mencionado, pues puede ser que sean complementarias. Si quisiéramos meter de manera, bueno, si quisiéramos meter aquí alfafold, tal vez la meteríamos aquí, entre los métodos estáticos, puesto que está ayudando, digamos, en la parte de la predicción de una estructura tridimensional estática. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar y vamos contigo, Daniel. Sí, yo nada más tenía tres puntos que agregar a lo que se ha dicho. En primer lugar, entender un poco esto de alfafold del 90%, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo simplemente a comparar, como bien dicho, en el backbone. Y para cualquiera que haya visto la estructura de una proteína, se podrá dar cuenta que, pues sin, bueno, no sé cómo decirlo, es lo menos que importa. O sea, realmente la estructura, como ha dicho, cuáles son esas ecuaciones diferenciales o cuáles son esas reglas, la gobierna principalmente las interacciones electrostáticas que se dan ahí, entre las cadenas laterales principalmente, cadenas laterales y con backbone. Entonces, y por ahí ni siquiera se están metiendo. O sea, ni siquiera ponen ahí en cadenas laterales cuál es el porcentaje de predicción, ¿no? Y no sé cuál sea. O sea, pero yo creo que ni siquiera la modelan. O sea, simplemente están modelando los carbonos alfa de los aminoácidos. Entonces, insisto, eso, o sea, más allá de las aplicaciones que pueda tener, como dijo Enrique, en la resolución de fases, yo no le veo otra aplicación, porque va en el segundo punto. Si al final la inteligencia artificial, este perceptron, como le llaman, que va a identificar patrones, va a estar basado únicamente, obviamente, en la fuente de información que le damos. Yo aquí lanzo la pregunta de, bueno, o sea, si ya se resolvió una proteína de un X, a menos que sea, o que un ortólogo tenga algo interesante, ya no vale la pena buscarla experimentalmente, bueno, determinar su estructura cristalográfica, a menos que sea tal vez la de humano, o que le encontremos otra pregunta. Pero normalmente, porque cuando ya se resuelve una estructura de una proteína, de una enzima, por ejemplo, ya ni siquiera vale tanto la pena, insisto, a menos que tenga otros factores, pero ya la estructura per se ya no tiene tanto peso, porque ya sabemos que va a tener un plegamiento similar. Y lo que va a ser diferente, o en backbone, nada más como para hacer la similitud, lo que va a ser diferente va a ser, si acaso, la diferencia en las cadenas laterales. Y eso, insisto, no nos está dando este programa. Entonces, realmente, yo no le veo el sentido, insisto, de terminar la estructura de ortólogos que ya sabemos la estructura, o que ya tenemos un plegamiento conocido. No sé, o sea, insisto, a menos que tenga alguna aplicación, o que esa especie en particular tenga algo interesante, estructuralmente hablando, no se entiende dedicar recursos en resolver la estructura de algo que ya se tiene, de un blanco, de un target, que ya se tenga un plegamiento. Y entonces, mi tercer punto tiene que ver ahorita con lo que dices, bueno, en cómo pueden complementarse. Al final de cuentas, los métodos informáticos también hay que entender cómo funcionan. En este caso, bueno, ya nos dijeron que es una reta neuronal, y que lo que al final es encontrar patrones. Y nuevamente, ahí es donde está la clave. Una, o sea, un problema tan complejo como la estructura de una proteína, que tiene que ver con un montón de variables, que ni siquiera sabemos cuáles son las variables, que las gobiernan, puede ser el ribosoma, el ambiente, la fuerza iónica, la sal, sus compañeros, la célula, la temperatura, N cosas. Lo que, o sea, yo lo que entiendo de eso, después de estar ahí jugando y debiendo aminoácido por aminoácido, varias proteínas es, o sea, eso jamás va a entender, porque eso es muy dinámico, como ahorita lo acabas de poner, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí, en las métodos experimentales estáticos, es la foto y es lo que podemos alcanzar. Eso está muy lejos, o sea, y nos ayuda a entender muchísimo. Pero la dinámica jamás la vamos a poder gobernar, porque cada vez, yo creo que es una cosa de esas como que, ves, y eso va a cambiar eventualmente el sistema y va a cambiar un poco la estructura. Entonces, yo no le veo, o sea, la complementación entre los programas informáticos, cualquiera que sea el algoritmo, o sea, eso jamás nos va a dar, insisto, nos va a resolver el problema. O sea, este problema para mí es irresoluble, porque hay que entender, insisto, o sea, un algoritmo, hay que entender que es un algoritmo, o sea, la respuesta tiene que estar ahí, ¿no? En un marco conceptual que uno le da. Y estas cosas saltan, ¿no? Saltan de eso y entonces hay que siempre estarlas encuadrando experimentalmente. Y bueno, lo que sí vale mucho la pena, pues es que te ayuden a facilitar el trabajo experimental. Esa para mí sería una aportación, pues, mucho más trascendente que pensar, insisto, que solo desde la computadora vamos a poder estar resolviendo ese tipo de problemas. Muchas gracias, Daniel. De hecho, bastante interesante también, pusiste en perspectiva, en una perspectiva bastante interesante el problema de plegamiento de proteínas y qué tan complejo es y sigue siendo. Bueno, tengo ahorita todas las manos levantadas, entonces, bueno, por orden en el cual participaron en la última ronda, pues le daría la palabra primero a Arcadia. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo lo único que quería comentar es que, bueno, también cuando vemos los artículos de divulgación y como las noticias así como de cosas importantes que pasan en la ciencia, pues, como en este caso que dicen que va a cambiar todo, pues, yo lo pondría un poquito también en duda, ¿no? Porque, de hecho, a mí, en una experiencia personal, cuando resolví la estructura de una proteína, bueno, ya nos dijo un poco acerca de la evolución de ese tipo de plegamiento, pero no nos dijo cuál era la función, ¿no? Entonces, digamos que ha habido como esfuerzos de genómica estructural en la cual los biólogos estructurales, pues, estaban escogiendo proteínas para resolver su estructura en un esfuerzo de tapir en tratar de entender para qué funcionaba, ¿no? Y, bueno, al momento existen muchísimas estructuras en el PDB que están depositadas ahí, pero están etiquetadas como sin saber su función. Entonces, al final de cuentas, el tener la foto como, y, bueno, las fotos que produce Alphafol, que son de baja resolución a nivel de las cadenas laterales, pues, así nos acercan, sí nos dan bastante información y bastante apoyo, ¿no? Con muchas cosas como, también uno de mis asesores en Alemania, que se llama André Lupas, estaba tratando de resolver la posición de unas cadenas, de unos segmentos transmembranales de una proteína de membrana, y, pues, ahí Alphafol pudo colocarla en la topología que era, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, sí funcionó muy bien el algoritmo, pero, pues, hay muchas otras preguntas abiertas en biología que no se van a resolver con Alphafol, ¿no? Y, bueno, ya. Perfecto, muchas gracias. Doctor Rudiño, qué complemento. Mírame, sí, me quedé pensando mucho en lo que han dicho mis colegas y, realmente, como imaginé, se está poniendo, bueno, esto, lástima que yo creo que el tiempo no nos va a dejar, pero, si no, luego nos invitas y le seguimos. Pero, ¿a qué voy con esto? Creo que no nos tenemos que olvidar que la investigación científica, la ciencia, es una experiencia iterativa. O sea, no hay verdades absolutas. En ciencia, si hay dos que tres leyes generales que nos gobiernan, está muy bien, para eso la física se pinta sola. Pero lo que voy es, pongámoslo en perspectiva, ¿qué es mejor? Una estructura, y ahorita me explico el por qué lo voy a decir, una estructura cristalográfica, un modelo generado por alfa-fold, una estructura hecha por microscopía electrónica, por resonancia, ¿cuál es mejor? La respuesta es la que te permita responder algo, la que te permita generar la pregunta correcta. Si esta estructura cristalográfica, por más cierta que sea, no te permite generar una hipótesis a probar, o no te permite explicar un comportamiento ya descrito, no sirvió de nada. De esto mismo se aplica a cualquier método que tengamos. Pongámoslo para atrás muchos, y entre ellos yo he puesto mis dudas sobre alfa-fold, pero si un modelo por alfa-fold me permite explicar una serie de experimentos, o una serie de datos, en ese momento, ese modelo tiene palomitas. Pero es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier otra metodología. Entonces, no hay que olvidarlo. Por eso decía hace rato que lo interesante de alfa-fold es volver a alzar la mano de los métodos computacionales para decir, aquí estamos. No quiere decir, quítense porque soy el único que tiene algo que decir. Es simplemente dice, aquí estoy, tómenme en cuenta. En esta tabla que tú nos presentaste, viene otra verdad impresionante. Y lo voy a volver a decir desde el contexto de mi experiencia. Muchas veces con colegas, cuando sacamos una estructura cristalográfica, nos dicen, oye, pero es que, ¿estás seguro que esa estructura cristalográfica es correcta? Y yo siempre en mi mente digo, la pregunta que me deberías de hacer es, ¿esta estructura cristalográfica responde las preguntas que tú estás haciendo en el contexto biológico que te importa? Porque si la pregunta sí es correcta, mi respuesta es correcta. En el contexto cristalino donde fue determinada. Que ojo con el detalle. Y es lo mismo que ocurre si tú me dices que una estructura de resonancia magnética es correcta. Es correcta en el contexto de baja fuerza iónica, de solubilidad alto, de presencia de otras partículas para tener comportamientos con cosas que no son solubles en agua, que lo está determinando. Y eso es a todas y cada una de los métodos que tú dices. Cada uno de los métodos en biología estructural te permiten resolver preguntas y darte piezas para armar un rompecabezas. Todavía nadie suple a la mente humana que va a tomar esas piezas del rompecabezas y va a armar una historia. Y terminaré diciendo algo más. A este momento, el otro día estaba platicando, ya voy a ir en el artículo 80 de mi carrera. Espero que todavía me falten más. Antes, ojalá que el COVID no me dé ninguna sorpresa, pero yo digo que todavía faltan más. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando yo empecé con mis primeros artículos tener una estructura cristalográfica era suficiente a veces para llegar a la portada de una revista. Si yo ahora empiezo a buscar cómo han ido cambiando los artículos a través de mi propia experiencia, la cristalografía no es eficiente. Una sola estructura no es eficiente. Tengo artículos con decenas y centenas de estructuras cristalográficas acompañadas por datos de resonancia, por datos de microscopía, por datos de cálculos de dinámica molecular, etc. Y todos en conjunto te dan piezas para armar una estructura. Entonces, ese es otra vez el punto. Yo creo que hay que aprovechar la presencia en los medios que nos dio AlfaFold para recordar lo complejo que es la biología estructural, la serie de fragmentos de información que tienen y de cómo necesitamos cerebros muy entrenados en muchas técnicas para poder hacer aportes importantes. Y terminaría en algo que a mí me pegaría. Eso quiere decir, sin lugar a dudas, que resolver una estructura cristalográfica per se, si no responde una pregunta, no es más que un divertimiento científico. Por más que nos duele y por más trabajo que tengamos. Y en ese contexto, es que cómo debemos de ver la ciencia. Muy profundo, doctor. Muchas gracias. Gracias por esa intervención. De hecho, aprovecho para decirles que, pues bueno, ya estamos cerca de cerrar. El doctor Luis Olivares tiene la palabra y, bueno, también me gustaría que vayan pensando en cuáles serían las conclusiones que nos llevamos de esta pequeña discusión. Y, bueno, doctor Olivares. Gracias, Jorge. Gracias a todos mis colegas que han participado. Y, bueno, he estado escuchando atentamente y estoy aprendiendo muchas cosas de lo que comentas. Yo aprovechando que ya estás en la parte de conclusiones, Jorge, pues voy a aprovechar mi tiempo muy brevemente para dar un par de conclusiones. Yo creo, y esa es la idea que me gustaría de mi parte recalcar, yo creo que, yo creo que se está malinterpretando cuál es la idea de AlphaFold, ¿no? Me da la impresión. O sea, yo creo que nadie ha dicho, creo que ni los mismos de DeepMind han dicho que van a quitarle de la chamba a nadie, ¿no? O sea, creo que la idea de AlphaFold se está confundiendo. O sea, simplemente AlphaFold es una red neuronal buenísima y yo creo que también hay que reconocer ese trabajo científico. Yo creo que como científicos tenemos que reconocer el trabajo de nuestros colegas y ese es un trabajo fantástico, ¿no? O sea, independientemente de cómo se interprete o no, es un trabajo computacional buenísimo que es capaz de predecir con muchas limitaciones, como se quiera ver, pero lo hace bastante bien, predice estructuras nativas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco, digamos, claro cuáles son los objetivos. Y yo creo que en parte también la confusión se ha dado un poco por los medios o por los títulos de los artículos que han tratado de hacer esto. Y en el sentido de, yo creo que han tratado de poner como a los biólogos estructurales experimentales en contra, ¿no? De alguna manera de la gente que hace modelos computacionales y decir, no, y no es así. O sea, yo creo que simplemente es decir que hay una herramienta que ha evolucionado muchísimo y que, y esto lo subrayo, que queramos o no, ya existe en la actualidad y que forma parte de nuestras vidas y se llama las redes neuronales multicapa, que las usan todas las redes sociales y ustedes cada vez que abren un perfil de Google, cada vez que abren un perfil de Facebook e Instagram, están siendo monitoreados por una red neuronal multicapa y eso no hay escapatoria. O sea, eso es una realidad. Entonces, en lugar, digamos, yo creo que de tratar de confrontar estas dos ideas, pues más bien integrarlas, digamos. Alfa-Fold es una inteligencia artificial en este sentido de una red neuronal que permite, digamos, ayudar al trabajo experimental y nada más. Esto no quiere decir que va a sustituir de ninguna manera el fantástico trabajo de todos los biólogos, mis colegas biólogos experimentales, que han dedicado toda su vida a hacer estas cosas y eso es maravilloso y ahí va a seguir porque efectivamente hay que darle una interpretación a todos estos resultados, pero simplemente creo que tampoco hay que demeritar a Alfa-Fold. Me parece que Alfa-Fold es una herramienta de la cual y sobre todo la compañía DeepMind, yo creo que vamos a estar escuchando mucho de ella en los próximos años porque tienen un trabajo. Yo me tomé un poco del tiempo para poder entrar un poco en su página, conocer un poco su trabajo y están realmente súper metidos en esto y muy avanzados. Entonces yo creo que vamos a escuchar de DeepMind y de los Alfas, Alfa-Fold, Alfa-Go y otros en los próximos años y yo creo que este ha sido una gran oportunidad para conocer estas ideas y pues muchas gracias a ti, Jorge, por darnos esta oportunidad y a todos mis estupendos colegas por sus ideas. Agradezco mucho. Gracias. Maravilloso. Muy bien. Muchas gracias, doctor Olivares, por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues justamente una cosa que me gustaría comentar es que el experto en cada área es la persona más calificada para marcar las limitaciones de sus técnicas. Entonces lo mejor que podemos hacer como biólogos experimentales, lo mejor que podemos hacer como biólogos computacionales es estar conscientes de las limitaciones y de cómo otras áreas pueden complementar nuestro trabajo. Bastante acertado todo lo que menciona. Efectivamente es una realidad que la inteligencia artificial forma parte ya de nuestras vidas y particularmente me parece que es bastante oportuno que hayan puesto los ojos en un problema como este de biología. Gracias, gracias, doctor. No sé si Daniel te gustaría cerrar. Sí, este... Bueno, yo me voy un poco con lo que dijo Enrique. O sea, al final de cuentas, lo más importante siempre va a ser responder una pregunta biológica. Y en ese sentido, en lo personal, a mí solo... Bueno, hay muchas cosas que me interesan, pero son dos las cosas que más me interesan. Y uno es entender cómo funcionan las proteínas, quizá más tal vez por un ego científico, pero después aprovechar ese entendimiento para poder aplicarlo en resolver un problema biotecnológico. Y en ese sentido, creo que AlphaFold personalmente a mí veo difícil que me pueda servir. No menosprecie para nada el trabajo como tal. Creo que está interesante y vale mucho la pena que lo sigan desarrollando. Pero en lo personal, insisto, para la ingeniería de proteínas, para modificación de sitios activos, para mejoramiento de la termostabilidad, todavía le falta mucho, porque, insisto, esas cosas o esos fenómenos dependen de todas las interacciones no covalentes que están presentes ahí y que no se tocan, ¿no? O sea, ni siquiera se tocan, no las toca AlphaFold. Entonces, no queda más, o bueno, personalmente creo que para resolver los problemas de nuestro siglo, en este momento, los métodos bioinformáticos se encuentran muy alejados para poder ofrecer una solución real. Y, pues, no queda más que meterse a los diferentes métodos experimentales que, como en tu gráfica mencionas, pues va a depender del tipo de problema y la naturaleza de problema cuál es la mejor técnica para resolver ese problema, para abordarlo. Pero, insisto, personalmente creo que para lo que a mí me interesa, que es aplicaciones biotecnológicas, desde el punto de vista de la ingeniería de proteínas, está muy alejado todavía. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. También gracias por aceptar la invitación. Sí, efectivamente, como puse también una diapositiva, a lo mejor lo que nos interesa en el futuro, no sé si cercano o lejano, pues es encontrar proteínas que tengan nuevas funciones, ¿no? Y, bueno, probablemente estos algoritmos sean los primeros pasos. La verdad es que no sé. Entonces, bueno, Arcadio, ¿quieres comentar, bueno, darnos tu conclusión? Sí, este, bueno, yo también, bueno, yo en las aplicaciones de mi laboratorio que tengamos de biología sintética, por ejemplo, bueno, tenemos proyectos de los dos tipos. Tenemos proyectos aplicados y también biología básica. Y, pues, yo creo que lo que yo voy a hacer es, y lo que casi siempre hacíamos, es cuando tenemos una pregunta que queremos responder, pues, primero vamos a ver si hay una estructura. Y, entonces, ya trabajamos con esa estructura y en el caso de que no exista una estructura, pues, vamos a, entonces, vamos a usar AlfaFold para predecirla. Y, bueno, generalmente lo que también hacemos es compararla con las predicciones que podamos encontrar con otros métodos como Rosetta, que lo vamos a, lo trabajamos aquí en el CSG también. Entonces, pues, sí, podemos utilizarlo como un punto de partida cuando no tengamos una estructura que fue resuelta con, ya sea con rayos X o que fue resuelta con microscopía electrónica, ¿no? Entonces, si no contamos con esos, con los datos así experimentales obtenidos con esas técnicas, pues, entonces, nos podemos ir a tratar de hacer un consenso, digamos, por ejemplo, con, ya sea con modelos de hemología, este, lo que nos prediga AlfaFold o a Vinicio Prediction también con Rosetta, ¿no? Entonces, pues, sí lo podemos incorporar a nuestro toolkit de herramientas y, pues, está ahí para la comunidad, ¿no? Esperemos que ya publiquen el artículo y creo que ya se puede bajar el programa, ¿no? Entonces, pues, y muchas gracias también por la invitación y, pues, a todos mis colegas por sus acertadas intervenciones y que, bueno, que, que bueno que la gente se interese mucho por las proteínas, ¿no? Que son tan, son los agentes funcionales de las células. Y también si quieren aprender un poquito más de lo que estaba comentando Luis, de, de cómo se utilizan esos algoritmos para, para predecir nuestro comportamiento, pues, vean la película esta de, de Social Dilemma que está en Netflix para que se espanten un poquito de, de lo que pueden hacer estos, estos, este, chicos de DeepMind. También hay por ahí una entrevista con, con el director en el podcast de Joe Rogan que salen, salen entrevistando a este, este chico Tristan que es como, digamos que, es como la, la conciencia de Silicon Valley, ¿no? Para tratar de poner un control a, a este tipo de algoritmos que, pues que sí, que nos vuelven adictos al, es un, es un ejército de ingenieros que están trabajando para, para volvernos adictos al Facebook y al Instagram, ¿no? entonces, pues hay que resistir, resistir esa, esa guerra, ¿no? Muy bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, gracias. Tal vez ya es muy tarde para resistir. Muchas, muchas gracias por, por la participación. Doctor Rudiño, ¿su conclusión quisiera compartirla con nosotros, por favor? Claro que sí, bueno, la primera es que, que yo creo que este tipo de foros tendríamos que tener más, este, yo te aplaudo, Jorge, este, la iniciativa, a mis colegas, realmente ha sido padrísimo escuchar sus puntos de vista, pero, pero para mí, yo creo que dejaría y cambiaría la pregunta a una afirmación, tú dijiste, se resolvió el problema del plegamiento, yo lo cambiaría, bienvenido a una herramienta que va a cambiar la forma en la que vemos la vida, este, y sí me atrevo a decir la vida, porque, si bien en el contexto de la biología estructural, yo sostengo que las aproximaciones integrativas, siempre y cuando resuelvan una pregunta, es lo que tiene que seguir, es decir, si tú eres biólogo estructural, tu bi o actual, y de esto aprendiste que vale la pena voltear a ver qué es el deep learning, voltear a ver qué hace, cualquier otra de las métodos que platicamos, bien por ti, por el desarrollo científico de tu laboratorio, de tu carrera, de tu país y de la humanidad, porque al final la ciencia es un arte, es una actividad humana, humana global, no, eso no se nos debe de olvidar, y también volteamos a ver que las aproximaciones de deep learning pueden resolver otros problemas interesantísimos, otra vez, llevándolo al campo donde yo he dedicado mi vida, es resolver el problema de cuáles son las mejores condiciones para obtener un cristal de proteína, por ejemplo, podríamos alimentar un algoritmo de deep learning para poder ver si podemos resolver ese gravísimo problema que es uno de los cuellos de botella más angostos que yo pienso en la cristalografía de proteínas, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando, recuerden esto, la ciencia, cualquier cosa que te dé una respuesta simple, cualquier científico que tengamos mucho tiempo trabajando, o incluso los que no tengan mucho, se tienen que preocupar y hacerse preguntas, por eso de repente nos critican en otros medios y cuando nos piden una respuesta de un sí y un no, un buen científico rara vez dice un sí y un no, puede decir un sí depende, un no depende, todo es relativo al contexto donde lo veamos y pues lo último que diría es bienvenido métodos como deep learning en la biología estructural, yo creo que ya le hacía falta una renovadita de la parte computacional y a todos los que están oyéndonos, si con todo lo que dijimos no les pareció interesante la biología estructural, tienen atole en la sangre no es cierto sería todo muchas gracias muchas gracias a mis colegas y gracias a todos los que nos escucharon por su tiempo perfecto muchísimas gracias doctor doctor Enrique Rediño no pues maravillosos los aportes que hicieron todos los participantes de esta mesa redonda efectivamente deberíamos de hacerlo con más frecuencia les platico rápidamente que el origen de esta mesa redonda fue un meme justamente que pretendía poner en contra biólogos estructurales y biólogos computacionales y nos pareció divertido pues discutirlo en una mesa redonda pero con expertos en el tema mucho más allá del meme entonces pues vieron que hay cosas interesantes hay cosas bueno cada que discutimos una nueva herramienta nos damos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones y eso es básicamente el objetivo de estas charlas terminó siendo algo bastante institucional gracias por estar aquí a los investigadores no sé cómo justificar que un meme juntara cuatro investigadores a una mesa redonda pero bueno pasó y está está súper bien entonces como dice el doctor Rudiño bienvenido AlfaFold al mundo de la biología estructural fíjense que a partir de sus de sus encabezados pues mucha gente volteó a vernos a ver qué es lo que hacemos los biólogos estructurales los biólogos computacionales por dónde vamos cuáles son las ventajas digamos de estas ciencias y eso vale bastante la pena finalmente gracias a todas las personas que nos siguieron lamentablemente puedo no puedo leer todos los comentarios pero menciono que estuvieron hablando de algunas limitantes por ejemplo que pudieran tener estos métodos por ejemplo qué pasa con las proteínas intrínsecamente desordenadas qué pasa con las proteínas que sufren modificaciones post traduccionales qué pasa con los residuos que no están bien construidos etcétera entonces bueno todo esto es bastante relevante creo entonces que tuvimos audiencia bastante especializada y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aprovecho también para decirles que bueno va a ser la última transmisión del año lamentablemente porque pues ya vienen las vacaciones en principio vamos tuvimos problemas al inicio con el audio en realidad la manera de solucionarlo fue que cambié de computadora mientras estábamos transmitiendo entonces voy a subir el video que no tiene errores entonces espérenlo mañana lo subo a redes sociales a la red de estructura función y evolución de proteínas en facebook a open lab mx en facebook y youtube y bueno pues lo compartimos compartimos esta esta sesión con quienes quienes nos sigan en facebook vi por ejemplo que el csg recompartió el link supongo que el ibete también lo podría hacer entonces bueno pues lo mañana a primera hora ya estará el video editado digamos y sin errores para que lo vuelvan a ver y nuevamente muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias y aprovecho también para mandarles un fuerte abrazo de navidad yo sé que fue un año difícil para todos pero bueno ya lo terminamos y lo terminamos de la mejor manera entonces pues un abrazo caluroso a todos a todos los de esta mesa les agradezco que de verdad me gusta me gustó bastante que una de mis últimas reuniones del año fuera con ustedes muchas gracias gracias a todos gracias jorge gracias doctor gracias buenas noches a todos gracias nos vemos gracias buenas noches es hora de ir a ver a pumas quedar campeón cierto órale y bueno muchas gracias cuídense nos vemos hasta luego hasta luego bueno Gracias.